Quedarse en casa es un medio para evitar infectarnos por el nuevo coronavirus, pero al mismo tiempo es una medida que interrumpe la vida tal y como la conocíamos. En momentos así, es natural sentirnos estresados, ansiosos, tener miedo o afligirnos por la soledad. La Organización Mundial de la Salud da unos consejos para que la cuarentena sea más saludable. Esto lo podemos lograr teniendo una dieta saludable, haciendo ejercicio, teniendo contacto con nuestros seres queridos y manteniéndonos siempre optimistas. Establecer una dieta saludable y nutritiva que le ayude a su sistema inmunológico a funcionar correctamente. Limitar el consumo de alcohol y evitar las bebidas azucaradas. No fumar, porque puede aumentar el riesgo de contraer una grave enfermedad si desarrolla el COVID-19. Es esencial que durante el tiempo que pasemos encerrados cuidemos nuestra salud física y mental. Es normal sentirse estresado, confundido y asustado durante un momento de crisis. Pero tranquilo, tómese un tiempo para respirar. De verdad, es necesario. Hablar con las personas en las que más confía, contarles sus preocupaciones y cómo se siente, puede alivianar la situación. Escuchar música, leer un libro o jugar, también es bueno para distraer la mente y alejarla de tanta información que llega por estos días. Si usted es de las personas que está trabajando desde casa, se recomienda no estar sentado en la misma posición durante largos periodos de tiempo. Levantarse, respirar, estirarse y tomarse una pausa de 3 minutos, cada media hora, le ayudará. La actividad física es fundamental. La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer entre 30 y 150 minutos de actividad física para adultos y una hora para los niños. Puede buscar un video de ejercicios en línea, bailar, practicar yoga o subir y bajar escaleras. Ayudar a otras personas en la comunidad también puede ayudar. La compasión sirve como medicina. Sea empático y solidar.